Muy buenas chavales, seguimos con CRIMGEY Madre mía, me dejo a la garganta para decirlo, madre mía Bueno, he tenido que volver a hacer desde que salimos del campamento, nutrirnos y todo Porque, aunque supuestamente yo creía que si te ibas a dormir se guardaba Que supuestamente era así, ¿sabes? Pues no se me ha guardado Así que tendrá alguna especie de guardado automático Porque aquí no pone nada de guardar, ni nada Bueno, entonces he tenido que volver a hacer todo lo de la comida Encontrar los cocos y demás Cuestión Que ya que estaba indagando por ahí ¿Veis que tengo un montón de hojas pequeños? Bueno, he cogido un montón de piedras Los cocos, que cogimos la otra vez Hierba seca No hay nada nuevo, ¿no? Simplemente, bueno, llevo un par de machetes en esta ocasión En vez de uno solo llevo un par, por si acaso Y me he dado cuenta de que tú pillas el machete, tío O sea, ya sabes, esto ya es lo que viene a ser indagando Te vienes aquí y dices, uh, cuánta planta, no veo el suelo Pues ya ves el suelo, ¿sabes? Y te pillas un montón de hojas pequeños ¿Vale? Entonces, tenemos que dirigirnos hacia el norte Por cierto Los desarrolladores de este juego Han puesto algunos posts por ahí Historias y demás Diciendo que este juego Lo defienden como si fuese un juego muy realista De... Como si fuese, ¿no? O sea, lo es, ¿no? Y seguramente lo será a futuro Lo defienden como un juego de supervivencia Realista en el Amazonas Es decir, eh... No vais a ver supercosas extrañas Hay caídas Te puedes quemar Enfermedades del Amazonas En fin, un montón de cosillas ¿Vale? Entonces Ahora yo, por ejemplo, digo Quiero... Quiero, quiero, quiero Con el montón de hojas ¿Qué se puede hacer, tío? Un montón de hojas Un montón de hojas Nada Vale, por ejemplo Yo quiero hacerme un hacha, ¿no? Y si esto es realista Pues, a ver Lo primero Que normalmente hacen en las películas Esto os prometo que no he visto nada, eh Todo lo que hagamos Es en plan Pues porque sí, punto Con dos piedras Se afilan Se cortan ¿No? Y tenemos un cuchillo ¡Qué bueno! Porque pone cuchillo, ¿no? Pero no me he fijado lo que ponía Ponemos dos piedras Ah, hoja de piedra O sea, no es un cuchillo Es una hoja de piedra Y con la hoja de piedra Es que, a ver, veréis Vamos por partes Os voy a explicar el porqué He llegado yo a esta conclusión Bueno, este es el taladro Aquí no hay más Vale, ponía en un lado Que, por cierto Tenemos que encontrar este tipo de hojas Ah, mira La seta desconocida Mata a un parásito Efectos Vale Las setas rojas Matan parásitos Fuente de carbohidratos Vale Las verdes son carbohidratos Ok, ok, ok Eh, bueno La carne es lo mejor Para las proteínas Las frutas Los cabos Esto ya lo leímos Nos podemos volver locos Vale Ideas ¿Ves? Este cuchillo Yo vi esto y dije Aumenta el daño Y reduce el consumo de resistencia Pues ya está Ya tenemos cuchillo Con el hacha Pues me imagino que el palo La cuerda Y esto Y nos haremos Y con un palo largo Una cuerda Y este cuchillo Pues nos haremos otro Encendemos fuego Cocina ¿Ves? Y de aquí he sacado todo Un arco Un palo largo Y una cuerda O sea Es que no tenemos más Las flechas Los palos pequeños Y me imagino que plumas Bueno y así vamos a ir Danzando y averiguando cosas ¿Vale? Del tirón Que lo sepáis Bueno entonces ¿Qué tenemos? Si yo pongo ahora mismo Espera, 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 espera Aquí Fabricación Si yo pongo ¿Dónde están las piedras? Matar y la piedra acá Vale, cuchillaco aquí Vale, es que es una hoja de piedra ¿Sabes? Esto es un pedazo de cuchillaco Que flipas Y... Pongo una rama grande Y un trozo de cuerda Hacemos un hacha ¡Vamos! Es que si nos vamos a ir A la exploración Tenemos que ir equipados Entonces Otra cosa Yo quiero hacerme más de estos ¿Por qué? Porque así tengo un cuchillo ¿Sabes? Tengo un hacha Y un cuchillo De hecho Pero vamos a... ¿No puedo cambiarlo de posición? No puedo cambiar de posición ¿Por qué? No puedo cambiarlo de posición Vale, teníamos Espera, vais a flipar Vais a flipar Rama larga Es que si... Estoy pensando en hacerme el arco Pero claro El arco Yo no sé si será Con una rama de estas Y una cuerda Antorcha débil No Con dos ramas Nada ¿Y con un par de cuerdas? Antorcha débil Puedo coger el palo tronco La rama larga Y una cuerda Y un arco ¡Madre mía! Fabricando ¿Veis ese ratoncillo, tío? Pues porque no tengo una flecha ¿Tengo plumas? No tengo plumas Lo que tengo es un montón de cosas ¿No? Bueno, el... El arco de momento Ya sabemos cómo se hace Lo vamos a dejar aquí Y ya iremos viendo Ya iremos viendo Lo mismo con la piedra Bueno, vamos a ir a explorar Al norte Va Ya hemos fabricado cosillas Estamos a tope El norte es de frente ¿No? Pues venga De frente Cuidado con los peligros de la selva Chavales A ver, por un lado Digo, voy a ir deprisa Hacia el norte ¿No? Pero es que por otro lado Dices, flipa Uh, aquí hay una cuerda Esto antes no estaba ¿Eh? Ya te lo digo yo Esta cuerda antes no estaba Arriba Vamos Sigue Dale Digo, veras Cuando... What? Digo, veras Cuando llega arriba Me ataca algo Pero no Me da un piñote A ver Mia I knew I was supposed to not call But The line snapped And I fell down A good 30 feet Just Mia ¿Estás ok? Pues, hombre No estoy seguro Espérate Voy a salir un poco Hasta que no te escuches Déjame saber Una vez que has checked Tú mismo Explórate Y dime como estás A ver ¿Cómo era lo de explotas? Lo explora Explora Inspeccionémonos Brazo izquierdo ¿Cómo se gira esto? Ahora Vale, vale Brazo izquierdo Perfecto Brazo derecho ¡Oh, hola! ¡Menudo raguño, loco! Vale La pierna Pierna guachi Pierna Pierna guachi ¿Cómo nos exploramos, loco? ¿Y cago con esto? Ya me he explorado ¿Y ahora qué? Si me lo recuerdas Mejor No puedo decir Que me recuerdo Vea Para la molinera Tiene Las largas Sin ninguna marcas Y está Surrounded De las flores Ok Voy a buscar Lo Debe tener En tu notepad Callme Cuando has Tratado Aquí está La molinera ¡Vamos! No queda Espacio En el Claro Se me pasa por ir Recolectando Como Como una garrapiña A ver Esto lo vamos a soltar Esto lo vamos a soltar Esto lo vamos a soltar Lo mismo soltarlo aquí No ha sido la mejor idea Porque Está encima del otro Hoja de molinera Vale Hoja de molinera A ver No puedo quitar esto de aquí Macho O sea En todo el medio Tiene que soltarlo No Habilidoso de mi Bueno creo que no hay más ¿No? A ver La herida fatal El cuaderno Vale Y se nos va actualizando El cuaderno Ok 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 Herida fatal Aquí curar Será aquí ¿No? Arañazo abrasión Efecto Si empiezan a tu estado Si no se trata Se infectará Aquí se infecta todo Loco Tratamiento conocido Venda bien la herida Permite que se cure Y la protege de infección Un vendaje Empapado en sustancia Desinfectante Acelerará el proceso Sustancia desinfectante Encuentra tú eso ahora ¿Sabes? Ahora vamos a ver A lo que viene Sé que con las hojas Estas ¿Qué hago? No hago nada ¿Cómo hago el vendaje Loco? Buscamos Vendajes 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 Taladro Vendas Hoja de molinera Elabora un vendaje Tengo que hacer el vendaje Entonces yo ahora cojo Y digo Hoja de molinera Fabricar A una sola Porque antes no me lo ha dejado En fin Vale Fabricamos Ya sabéis Todas las que encontremos De estas Las trincamos Para hacer vendajes Entonces si yo ahora No, era el brazo derecho ¿No? Eso es Eso es Me pongo un vendaje aquí Listo ¿No? Perfecto ¿Ya me puedo llevar esto? No hay espacio Pero se van quitando de aquí ¿No? Quita de ahí ¿Una más? Vale Nada No te cae el espacio Ok Ok Tengo un montón de cosas No pasa nada Nosotros seguimos hacia el norte Un coco ahí Coco me interesa A ver El norte es hacia arriba Ok Ok Coco 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 Carne de coco Carne de coco Quiero comer coco Quiero comer coco Lo tenía mejor bebido antes Pero bueno Es que ¿Por qué me pone Que me mire todavía? ¿Por qué me pones Que me mire? Si ya me he curado ¿No? ¿Por qué me pones Que me mire loco? Ya está ¿Curao? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Ah, que tengo que decirle Que ya me he curado ¿No? Aquí estoy Todo se acuerda Bien ¿Hombre? Pues no mucho No mucho Bien Espero que Se cura rápido Entonces ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a iniciar En unos días Yo soy optimista Yo esperaba De ser tratada Como una de sus propias Después de eso Debería ser capaz Dele preguntar Algunos Algunos Están Oficiales Están Oficiales Llegarmente Chief Coini Está ¿Por qué Coini ¿Por qué Oficiales ¿Por qué Oficiales Creo Creo que Están Divididos Incluso Antes Yo Os Os Oficiales Quiero Quiero Vaya Vale, vamos a ver Está en una tribu ¿Qué? Lo está diciendo que ahorita no te ayuda Vale, día 32 Se habrán terminado de romper las facciones Me encuentro a la mía ¿Cómo voy a encontrar a la mía? ¿Que tengo que ir hacia el norte? ¿Hola? ¿Qué ha pasado de repente? ¿Día 32? ¿Así de la nada? Pero si estamos en el día 3 ¿Hola? 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 Se ha vuelto todo oscuro y... Modo historia Has completado el tutorial que forma parte del modo historia Que estará disponible en el lanzamiento definitivo Puesto que Grinjael Está en desarrollo Esto solo es una pequeña parte de la experiencia Del juego Desde aquí el creepyjar Esperamos que te hayas pasado bien Puedes dejarnos tus comentarios en el foro de Steam Pulsa espacio para continuar en el modo supervivencia ¿Vale? ¿Vale? Ok, ok O sea, decir El modo historia cuenta hasta aquí Es decir, hasta que pasan X días Y de repente a la muchacha Pues le ocurre algo que no sabemos que es Y como no tenemos modo historia Solo nos queda más que aprender a sobrevivir En esta maldita jungla ¿Por qué? Porque nuestra casa ha desaparecido Como ves Y a partir de aquí A sobrevivir Seta desconocida Pues empezamos a coger cosas desconocidas En la selva Ok, ¿qué tengo en el inventario? Vale, estamos vacíos, loco O sea que empezamos de cero a cero Vale, tenemos frutas por lo menos Nos han dejado nuestro reloj Guay, ¿no? Sí, ok ¿Cómo vamos de salud? Bueno, ahí vamos Necesitamos agua Vale, los alimentos Recordemos Comemos Comemos Nos da agua Y de rotación Comemos Y la seta desconocida De momento la vamos a aguantar ¿Vale? Vale, hay que recoger ramas Ramitas, ramas Esto es como al empezar ¿Vale? El modo historia se nos ha acabado Es lo que hay Ya hemos hecho el tutorial Ya sabemos cómo empezar O sea, os enseñamos hasta crafteos nuevos Ya y todo La virgen Ahí, ahí O sea que nada más empezar Ya sabéis, con mucho cuidadito Vamos a coger lianas Ya sabemos cómo hacernos un hacha Por suerte, ¿sabes? Ok Ok, ok Ya necesitamos piedras Claro, voy mirando el suelo Y necesitamos ramitas Vale, necesito piedras Y ramas Y nos vamos a hacer el hacha El hacha y un cuchillo a ser posible ¿Vale? Aquí Vale, vale, vale Ahí, ahí Nutrirme Nutrirme de cosas Nutrirme de cosas Que las necesito Bueno, pues entonces Ahora como no tenemos que hacer Ningún tipo de misión Vamos a ir más a nuestra bola Y esto Esto va a cambiar O sea, este modo supervivencia Va a cambiar Me marea hasta mí Hasta un poco ir mirando Esto es una flor Que se puede coger No, no Vale Vale, tenemos un río abajo Por cierto Cuando hemos empezado El riacho Lo que teníamos al lado Nos permitía beber agua Vamos a coger más Más Venga Empezamos con los crafteitos Por cierto El cuaderno tengo aprendido Todo lo que he aprendido antes ¿O no? O empezamos y se resetea Todo esto nuevo No, no Vale, vale, vale Está todo aprendido Está todo aprendido Ok, ok, ok Vale, empezamos Parte 1 Necesitamos piedras Sin piedras Vamos al río Porque allí habrá piedras Sería lo más lógico Me veo un guacamayo por ahí Sombras diversas Busco piedra Vale, en el río Se supone que pueda haber cocodrilos Es que susto me ha dado He graznido Y contra más abajo vayamos Se supone que menos panteras hay Y a tope, ¿no? A tope de todo Necesitamos piedras Piedras, 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 piedras Iji Más piedras Buscamos piedras Eh, he visto unos ojos rojos O son setas Teníamos una piedra de ahí Soy consciente Ah, plumas Ok, ok De esto ya teníamos a tope, ¿no? Sí Vale, no queda más espacio Ahora vamos a por la piedra Eh, no Quiero recolectarla Ahí Verán los guacamayos estos Los guacamayos, topos O lo que sea Bueno, ahora sí Vamos a ver Empecemos por supervivencia básica ¿Vale? Dos piedras Vale Ya tenemos un cuchillo con lo que defendernos ¿Por qué lo, por qué lo tiras al su? ¿Dónde está? Hoja Píllalo Ahí ¿Y por qué no lo pones en el uno? Eso, eso es Vale, más piedras Entonces Ya tenemos una piedra ¿Vale? Vamos aquí a craftear Y ponemos Una rama Un Una cuerda Y Y una piedra ¿Ok? Un hacha Fabricamos Perfecto Bueno, sí vamos a dejarlo en el dos Ahora tengo que buscar más piedras Ojo que de planta, niño Bueno, ahora los cogemos Vamos a centrarnos en lo que necesitamos ¿Esto se puede beber? Agua sucia Vale, vale, vale Entonces no se puede beber Tenemos un hacha Y queremos más piedras Ok Necesito piedras Piedras Y si le enchufa Y si le enchufa al tapir Este en la boca Mira cómo corre He visto un coco en el agua A ver, dale Vale, dos golpes Evidentemente es más débil Que con machete Necesito piedras Uh, comida Rico Vale, vale Voy mirando al suelo Y eso suele ser peligroso Pero claro Si busco piedras Tú ya me contarás Mira, más piedras Una piedra grande aquí Qué buena, qué buena Recolectamos ¿Cuántas piedras nos das? Un montón Ok Bueno, estamos en la parte más baja Qué es esto que brilla tanto, tío Ah, es el brillo del agua Uh, más piedras Vale, y la hacha Tarda poco en En destrozarse, eh Por lo que veo Bueno, vamos a ver En primer lugar Bebemos Vamos a recolectar Nos vamos a comer su carne Y nos vamos a quedar con los cuencos Comemos Comemos Vale, lo tenemos Esto tarda Media hora O tres Es que como pone la descomposición Me parece que son tres horas Y media hora En descomponerse los alimentos A ver, hay que coger lo que vayamos necesitando Y no mucho más Vale, vamos a ver Vamos a ir descubriendo No No, no puedo cogerlo Y con un cuchillo Tengo que hacer el cuchillo Venga Vamos a hacer el cuchillo Ahora sí que es aprender a sobrevivir, eh Como unos cracks Uno por aquí Escucho ruidos Espero que sean los tapires estos Vale Vamos a hacernos unas lanzas Y vamos a cazar a los bichejos de estos Vale, vamos a ver En el uno Si yo me pongo la piedra en el uno Esto no puedo cogerlo No, no puedo cogerlo Ok, ok No puedo cogerlo Vale, pues campo de flores Que no puedo coger Bueno, de momento sabemos que las amarillas Son unas que nos interesan Y ahora vamos a empezar A ver, a ver Vamos a buscar un... Este, por ejemplo Vamos a empezar a hacernos armas Porque, a ver Como va el tema de comida Y eso va bien Vamos a ir ganando experiencia con el hacha Ahí, ahí Ya sabéis Contra más usáis algo O más experiencia ganáis Rama larga A ver Si yo cojo la rama larga Me pongo No, rama ¿Dónde está la rama larga? ¿Hola? Ah, que la tengo aquí ¿Y no puedo ponerle aquí encima La rama larga? A ver La suelto en el suelo Vale Y ahora sí Me pongo a hacer esto Pillo la rama larga Pillo esto Y tenemos un arco Ok Vale, necesito Otra rama larga Esto estoy a tope No necesito, ¿verdad? Vale Necesitamos otra rama larga Aquí Yo creo que aquí Va a salir bastante Sí Ahora Vamos Vamos a descansar un poco Vale Vamos a ver Mapa y cosas de esas No tenemos, ¿no? Mira Oh, ojo A ver Rama pequeña Y dos plumas Para flechas ¿Ves? Si es que sabía yo Que lanza de piedra Hacha Hoja de piedra Cuerda Y rama larga Una lanza Pues vamos a hacernos una lanza Un golpe más Uno más Recupera en estamina Vamos, crack La resistencia Como veis Se me va acabando, ¿eh? No No la barrita Que uso yo Sino la Esto se ha roto en mil pedazos Cosa mía Vale Un tronco Si recolectamos el tronco Nos da ramas Y yo quiero una rama larga Que bien Pues no hemos hecho nada Necesitamos uno más fino O sea Que diferencia Entre un tronco Un poco más grande Y uno más fino Ok Vamos a por uno fino Como este Este sí que nos va a dar la rama Vamos ahí Descansa Venga Uno más Bueno, ya tenemos Eso es Ahí te he visto Ahí te he visto Si pongo esto Ahí tengo que hacer la piedra Primero, espera Espera Tengo que hacer las piedras Primero Tengo piedras Tengo piedras Fabrico esto A ver ¿Dónde se ha quedado? ¿Por qué lo tienes? Ahí No Ahí Ok Entonces pongo esto Ponemos Esto Y ponemos una cuerda Tenemos una lanza de piedra Vale Ya tenemos con qué defendernos Tenemos cocos Tenemos Que los cocos Al comernoslo Nos andan a su vez Cuencos Que yo Mi teoría es Que si lo pones en el suelo Y llueve tanto Se llenarán de agua ¿No? En todos los juegos siempre tienes que poner algo que se llena de agua Pues yo creo que los cocos podrían servir Luego lo mismo Me estoy columpiando Y no sirve de nada ¿Sabes? Vale ¿Cómo vamos? Necesitamos Carne Y bebida Esto nos daba agua Sí Hidratación Pues hala Comida Y agua Ok 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 Vamos a coger un poco más de cuerda Y vamos a empezar a avanzar Incluso vamos a ir a bajar al río Y vamos a buscar a un tapir de estos A ver si de un lanzazo nos lo podemos cargar Y tenemos comida Después de eso lo siguiente que tenemos que hacer es un Es Vale 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 Ya le doy flechas Aunque puedo hacer alguna flecha ya Pero bueno De momento Vale Vamos a Con la lanza Eso es Vale Ahí tengo los tapir Vamos a ver la manera de bajar Y cocos incluso Os voy a dar un flechazo a vosotros Que vais a flipar Bajamos para abajo Con cuidado Y ahora tendremos que hacernos una casa Donde descansar ¿Cómo se lanza esto? In your face Vale pues no lo ha lanzado Ha hecho un ataque Pero no lo ha lanzado A ver botón derecho Mantén para apuntar ¿Y cómo lo lanzo? Pero vamos a ver Quiero lanzar esto tío Vale ¿Y ahora cómo lo has lanzado? Ah vale Está aquí Vale Es el botón central del ratón Ok Ok Oye Con el cuchillo ¿Se puede hacer esto? Pero tardó más Ok Vale Bebemos Comemos Sacamos La lanza La lanza La lanza Mira eh Se está lloviendo No me ha quedado muy claro todavía Hay que practicar Hay que practicar Vale Lo dejo pulsado Vamos niño Nuestra primera Ah vale Quería coger la lanza Pero creo que vamos a cogerle Lo que sea que le estemos cogiendo Vale Hueso Carne de Pecari Cruda Vamos a coger la lanza Vale Ya tenemos carne Entonces Vamos a ir cazando Lo que vayamos necesitando Porque De momento No sabemos cómo conservar la comida Y esto son nueve horas Ok Ok Vale A ver Necesitamos un refugio ¿No? Y aquí nos ponen tantas plantas Que no sirven para nada Lo que pasa es que un refugio Al lado del agua No me llama eh Y mira que estaríamos bien Porque tenemos comida de sobra Pero no me llama A ver Vamos a meternos por aquí Ojo Baja fruta Bueno Tenemos que pasar la noche Sea como sea Así que Vamos a hacer un refugio Plantas amarillas ¿He visto? No Pero no son de las que nosotros queremos Vale 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 Bueno No pasa nada Bueno Este es un buen claro No tan cerca del agua Vamos a hacernos el primer refugio A ver No te notas Quiero hacerme una casa Hoja de palmera Diez No sabemos hacer más casas ¿No? Ah si Ah bueno Espera 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 Refugio pequeño Dos troncos Una más larga Cuerda Hoja de palmera 26 palmeras Hojas de palmera Un lecho de hojas Una choza Este necesita algo menos Yo creo que de momento Como no sabemos Donde nos vamos a quedar A definitivo Vamos a hacer la choza Tal que aquí Y vamos a ir rellenándola Pa 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 Vale Necesitamos ramas largas Ramas largas Ramas largas Vale Dos ramitas largas Vamos Vamos He escuchado algo Es cosa mía O he sido yo Que se me ha roto El hacha Se me ha roto El hacha ¿No? Se me ha roto El hacha O sea que tenemos Que tener Ha sido un bug O he visto aquí Comida encima Ha sido un bug Bueno en fin Vamos a ver Se nos rompe el hacha Ok ok Pues si se nos rompe El hacha Vamos a necesitar Un montón de piedra A ver Si se nos rompe el hacha Teníamos esto Teníamos esto Fabricamos Se supone que contra más Fabricación más uno Vale O sea que poco a poco Vamos a ir mejorando También la fabricación De ese modo Tardará más en romperse Ok ok O sea que vamos también aprendiendo Vale Contra más hagamos una cosa Mejor nos irá saliendo Eso está bien Eso está bien Vas practicando Y es lo que tiene Nuestra energía está por los suelos Pero es lo que hay Una rama larga Nos quedan dos Más ramas largas No hay ¿No? Vamos a ir cogiendo Las pequeñas Vale Necesitamos otra Otra chiquitita A ver Aquí Aquí hay un par Vale Perfecto Con dos golpes Nos quedamos sin estamina Allá eh Venga un poco más Coge esta mina Ahí Estoy por hacer un lecho Y dormir Al ras Ya ve Nos puede comer de todo Si hacemos eso Venga Tenemos otra rama Vamos que estamos terminando esto Ya van dos veces que he visto aquí La fruta Tío Pero no hay fruta ¿Sabes? Lo miras desde lejos Y te lo ponen que la hay Pero no la hay Bueno Recordemos que esto es un early access Venga Necesitamos una más Si no me quedo Sin estamina del todo Venga Un par de golpes más Antes he dado golpe Ya son tres golpes Lo que le podemos dar Con esta estamina Recupero un poco más Ahí Perfecto Última rama Mira ¿Veis la fruta ahí? Me acerco y ya no está Tío Pero bueno ¡Qué tío! Bueno ¿Qué necesitamos ahora? Una cuerda Hojas de palmera Vale Pues las hojas de palmera Hojas de palmera Hojas de palmera ¿Dónde hay una palmera? Por aquí tío Aquí por ejemplo Uno más Otro más Lo tenemos Creo que estoy llevándome todas O por lo menos un montón Vamos Que es de noche Más Necesito más Estaban aquí ¿no? Si las he roto de aquí Bueno aquí tenemos más cerca Nos las traemos de aquí No pasa nada Cuaderno Nueva entrada Sanguijuela O sea Sanguijuela Yo pensé que cuando estaba en el río Ahí Ya iban a aparecer Pero Acaban de aparecer ahora de repente Vale Hay que examinarse Porque no sabemos dónde la tenemos Y si no No va a ir chupando la sangre Y Eso es un problema para nosotros Ojo ¿Dónde está la sanguijuela? Tiene que estar en esta pierna Eh La he visto ahí La cojo Y la tiro Vale A ver La podías quemar Que sería lo suyo También te digo Porque estando aquí al lado Lo mismo Otra sanguijuela Que tienes nada más De levantarte ¿Sabes? Y te están toda la noche Chupándote ahí Como si no hubiese un mañana Bueno Terminamos de hacer esto Vale Ya tenemos nuestra primera choza Dormimos Ahí lo tenemos Eran las cinco y media De la tarde Y nos vamos a levantar A la una y media De la noche ¿Sabes? Bueno Bueno Se me ha olvidado comer Antes de irnos a dormir Vale De momento parece que se conserva todo bien Recolectamos Estamos con la vida a la mitad Porque necesitaremos comer Me he comido la seta Me está deshidratado Lentamente Mira tu reloj Me he comido la seta Y me ha hecho vomitar Vale Hay que beber Hay que beber Bueno Comemos esto Comemos esto Esto nos da hidratación Esto nos da hidratación Eso es Eso es Vale O sea que ¿Y qué nos ha hecho la seta tío? Necesitamos hidratarnos Ya pero es que Vamos a ver En primer lugar No veo un pijo En segundo lugar A que me voy a dormir otra vez A ver Vale Esa seta nos deshidrata ¿Ok? Y necesito comer carne como sea Eh Para eso necesito hacer una fogata Porque no me la voy a comer cruda ¿Sabes? A ver A ver A ver A ver Quieto 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 Céntrate muchacho Vamos a hacer una fogata Fua Vale Está lloviendo Lo que quiere decir Que se nos va a apagar la fogata Que sí Dime que sí Necesito Dos ramas Ok Ok No veo ni un pijo No pasa nada No pasa nada No veo ni un pijo No pasa nada Sabemos como sobrevivir A ver Suelta esto Recolectar Y me las hace grandes ¿Verdad? Eso es Venga Terminamos la fogata Ahora necesitamos un taladro El taladro era Aquí Con una de estas Y una de estas Si no recuerdo mal Perfecto Necesitamos hierba Hojas de palmera seca A ver Esta es nuestra casa Y por aquí Hemos talado Por aquí Sin ir más lejos Debería haber Hojas secas De las palmeras Que hemos Talado Alguna seca ahí Seguro Hoja de palmera Hoja de palmera Si necesito beber Lo se Lo se Por cierto Eh Puedo probar mi teoría Donde esta mi casa Aquí Claro Puedo probar mi teoría Vamos a ver los cuencos Bueno Ahí No se si se ve mucho ¿No? Vale Aquí están los cuencos Si llueve Se Espera Vamos a ponerlos En un sitio Donde se vean más Necesitamos beber Beber Si yo los pongo aquí El cuenco Se queda Ahí encima Perfecto Hombre Pues nada Eso es Eso es Eso es Ahí lo tienes Eso es Ok Ok Vale Ahí están los cuencos Encima del tronco ¿Vale? Así no se nos olvida Entonces Necesitábamos Donde está la hoguera Tío Si es que no se ve un pijo ¿Donde he puesto la hoguera? Aquí delante Le he puesto ¿Donde está la hoguera tío? Esta es la choza En serio No sé dónde está la hoguera Pero What the fuck Men A ver Esta es la hoguera ¿No? Esta es la hoguera Vale 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 Uf Ponía partida guardada Es cosa mía A mantener para guardar partida Ok 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 Vale 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 Ya sé cómo se guarda Perfecto Perfecto Vale Ya me puedo mover Con un poco más de tranquilidad y soltura ¿Vale? Porque han estado un poco cagadito En plan de Ah Es que si me matan y no se he conseguido guardar Pues la llevamos de la no Hoja de palmera Necesito comida como si fuese mañana Hoja de palmera Hoja de palmera Si lo sé Lo sé Hoja de palmera No hay ni una seca tío Vamos a buscar una seca Estas están verdes Están verdes No tiene nada seco Podemos ir a buscar algún coco o algo Ojo Un cadáver Fábrica Recolectar Me puedo llevar a guacamayo entero Vale Tengo un montón de plumas Para hacer un montón De Esta tiene ramas secas Esta tiene ramas secas Me acabo de llevar un montón de plumas Lo que quiere decir Que nos podemos Llevar Un montón de flechas a la buchaca Hoja de palmera Hoja de palmera Hoja de palmera Es esta Y lo sabes A ver Hay aquí una seca Vale Tira por ahí Esta 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 Vale Y no tengo espacio Si ahí no tengo espacio tío Soltar O sea Ahora mismo El tablón No me sirve Tanto como La yesca esta Ok ok Ya se va haciendo de día Eh Se nota Palmera Palmera Había otra seca Es que ya que estamos Recolectamos las dos del tirón Tío Palmera Hojas Eh Hoja seca Vale O sea que hay que tener cuidado también con lo que recogemos Porque Si no Madre mía Uh champi Se nos peta el inventario Ahora La verdadera pregunta es ¿Y dónde estaba mi...? Ahora Ahora me miro Ahora me miro Vale 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 Un segundo Un segundo A ver Sé que estoy deshidratado ¿Dónde estaba mi campamento? Vamos al Al río Ay Dios Ay Dios Un momento Si, 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 si Necesito beber Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Que no sé Dónde está Mi campamento Tralará Ya me he perdido Hay unas flores moradas ahí Necesitamos beber Vamos al río Vamos al río Ojo Ojo que me he perdido ya Ya me he perdido Esto es un Un campamento De ellos, ¿no? Hoja de abaco Esto es un Campamento De ellos ¿Hay algo para beber agua? Necesito agua Aunque sea del suelo Círculo de piedra Huesos Hogueras A que me planto aquí el campamento Pero necesito beber O sea Y eso no es ninguna broma Oh Cuencos en el suelo No Dios No, 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 no Se ha acabado, chavales Hasta aquí hemos sobrevivido No, no, no No No, no, no Porque me come un puma Un jaguar Es un jaguar esto Guardar partida Salir Bueno 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 Habéis tenido la primera experiencia de cómo se sobrevive Bueno, de cómo No se sobrevive en el Amazonas Ahora sí que sí, vamos a empezar de nuevo Desde el día uno Me lo voy a currar que te cagas Y en el próximo episodio empezaremos de cero Eso sí, pero ya no estaré perdido Ya no iré con tanta historia Porque ya sabemos cómo sobrevivir Hemos vomitado dos veces, chavales He recorrido 2,8 kilómetros y la he palmado Así es, el Amazonas En el próximo más y mejor